¿Qué te enseñó Pacho Musicalmente? Quiero buscar las palabras perfectas para describir al artista que tenemos hoy. Porque su papá fue bien importante para esta plataforma. Porque de los artistas que más yo he entrevistado es a Pacho. Nunca me dijo que no. Nunca. Nunca. Yo tengo grandes recuerdos con Pacho. Musicalmente. Venía aquí y hablábamos toda la noche. Podcast en diferentes partes de Puerto Rico. Por eso es que tenerte aquí hoy para nosotros significa y vale muchísimo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Josef, el hijo de Pacho. Gracias, gracias, gracias. Ahí es. ¿Qué es lo que hay? Activo, papi. Aquí metiéndole a la música, tú sabes. Creando el proyecto de lo que significa Corazón en Fuego. Lo que estoy haciendo ahora. Y gracias por la oportunidad, Mike, y a los muchachos también. Está en tu casa, brother. Corazón en Fuego. Hay una imagen bien bonita del Señor Jesucristo que sale con el corazón en fuego. Tiene que ver con esa imagen, con eso de papá Dios, corazón en fuego. Pues la verdad, no me había fijado en eso, pero tiene que ver con todo lo que me pasó en el 2023 ahora. Que me mataron a mi papá, me mataron a un hermano, el otro me lo coyeron preso. Tú sabes, la vida que vivimos nosotros, ¿entiendes? Vamos, vamos, ¿se puede profundizar un poquito ahí? Claro, sí, claro. Todo esto pasó en el 2023. ¿Todo esto que me estás diciendo? Todo, todo. Y de corrido. No fue como que pasó hoy, después pasaron dos años y pasó. No, eso es corrido, todo ahí. Al mes, al mes. ¿Entiendes? Por ahí para abajo. Yo me imagino que fue bien difícil para ti. Yo creo que hasta el sol de hoy yo no he salido, ¿me entiendes? De lo que es la muerte de mi papá, la muerte de mi hermano, mi abuelita falleció porque se fue con mi papá también, cogen a mi otro hermano preso. Son cosas que las tenemos, pero nunca imaginamos que estaban tan cerca de uno, ¿me entiendes? Hasta que las vivimos, Mikey. ¿Cuál fue el primer suceso que llevó a tu vida? Suceso en el significado de cuando mataron a mi papá. No, de esos tres sucesos, ¿cuál fue el primero que llegó? La muerte de mi papá. ¿De tu papá? Sí. Se fue la llamada de mi hermano que nunca se me olvidó. A las nueve y veinte de la mañana me llamó. Era que yo creo que pasa algo con papi bien feo. Y yo, pero feo de cómo, dime, que yo estoy aquí viviendo con él. Papi, feo. Ve dónde él está y dime si está bien o no. Cuando yo lo llamo y lo llamo y lo llamo, no contesta. Entonces yo dije, papi, pues llegó el día, ¿entiendes? Él y tú, ¿habían tenido ese tipo de conversación? A lo mejor como padre preparando a su hijo en algún momento de la vida. Sí, este, lo que somos él, mi hermano mayor y yo, éramos un triángulo, ¿me entiendes? Somos un triángulo todavía porque él está aquí. Pero él nos hablaba siempre y siempre nos estuvo ahí como que ready, ¿me entiendes? Ready para lo que fuera a pasar. Y no porque uno espera la muerte, pero eso es lo único seguro que tenemos en la vida, ¿me entiendes? Y nosotros teníamos que seguir adelante, ¿me entiendes? Tenemos familia, tenemos hermanas, tenemos una mamá y tenemos abuelas, tenemos hijos, ¿me entiendes? Literalmente tú estabas viviendo con él. Yo estaba viviendo con él porque ahora cuando lo soltaron, le pusieron grillete, ¿me entiendes? Y no podía estar en el caserío, tuvo que irse por otra casa. Y yo le dije a esta gente, papi, me voy con él y ustedes se quedan aquí, ¿me entiendes? Y me fui con él y estuve los últimos dos meses con él ahí, comprándole comida, este, papi, viendo películas juntos, haciendo música juntos, este, teniendo un montón de ideas que se las llevó, ¿me entiendes? Y la otra mitad la tengo yo en mi mente y por ahí para abajo. Me imagino que esa primera noche de tú no tener a Pacho en tu casa. No dormí, Mikey, no dormí. No dormí, papi, cuando me dijeron, lo primero que me dijeron fue, mera, ¿dónde lo quieres velar? Y yo, papi, en el caserío. No, ¿cómo va a ser? Pues de tal manera. Este, ¿cómo lo vas a vestir? Pregúntelos a mi hermano, a mi mamá y a mi, a todo el mundo que no sea a mí, ¿me entiendes? Porque yo no lo quería vestir. Si es por mí yo lo acuesto ahí conmigo en mi cama y déjalo ahí hasta que se lo lleve el polvo, olvídate de eso. ¡Guau! Tú y la relación de tu papá y tú, Pacho y Joseph, yo siempre la vi por todo lo que Pacho me contaba de ti, que a ti te conozco. Antes de conocerte en físico, porque Pacho, una de las veces que vino aquí, de las tantas, me dijo, Mikey, escucha al chamaquito mío como le está trapeando. Y ahí fue que yo dije, diantre, pa, ese cabrón es igual a ti. Que la audiencia lo vea. O sea, físicamente y musicalmente, tú eres una réplica literal, Joseph de Pacho. Y el color de voz también. El color de voz. Musicalmente y físicamente, tú nunca has pensado que tú eres como el heredero. En verdad, yo siempre he dicho que soy especial, ¿me entiendes? Y cuando lo mataron, yo entendí muchas cosas, Mikey, en verdad. ¿Qué entendiste, Joseph? Lo primero que yo entendí fue hacer las cosas bien. Porque siempre hablo de hacer las cosas correctas, de encaminarnos por un lado donde en verdad realmente yo no iba. ¿Entiendes? Y digo no iba porque yo tengo mi forma de ser, ¿me entiendes? Y mi forma de ser no es igual que de todo el mundo. Y cuando lo mataron, dije, espérate, espérate. Yo estoy haciendo música. La música me está dejando dinero. La música me está sacando del bajo mundo donde uno nace, donde están todos los amiguitos de uno. Y eso fue lo primero que entendí. Tienes que hacer dinero, ¿me entiendes? Porque si no tienes dinero en la vida, con todo respeto eres un quedo, ¿me entiendes? Pues papi, pues me moví para hacer dinero. Boom, vamos a hacer dinero, vamos a hacer dinero. Lo segundo fue decir, papi, aquí está mi familia. O mi familia o mi amigo, ¿me entiendes? Mi familia, boom. Son muchas cosas que yo voy entendiendo con el tiempo. Y quizás me dijo muchas que se me olvidaron, ¿me entiendes, Mikey? Pero realmente, oye, dejo todas las manos de Dios y vamos para encima. Yo escucho a Joseph hablar y estoy escuchando a un Joseph bien maduro. Sí. ¿Tú crees que esta experiencia le dio un twist, le dio un giro a tu vida, full, en todos los aspectos? Cien por ciento, cien por ciento. Siempre se lo digo a mi hermano mayor, le digo, tú llevas ocho años allá afuera jugando de baloncesto. Sí, se te murió el amiguito. Sí, se te fue la novia que te dejó. Pero este es el último obstáculo, el último que papá Dios nos pone, ¿me entiendes? Si tú pasas este obstáculo, tú vas a llegar a las grandes cosas, NBA, Europa, donde tú quieras. Pero si no lo pasas, todos estos ocho años, papi lo hizo en vano. Si yo no sigo en la música y no tengo que darle el boom, ¿me entiendes? Porque hay que trabajar. Pero si yo no sigo en la música y doy para atrás, papi lo hizo en vano. ¿Me entiendes? Pero en verdad este es el obstáculo más grande que tenemos, Mikey. La muerte del Fadel y después de mi hermano Cotto. ¿Se puede saber cuánto tiempo hubo entre lo de Pá y tu hermano? Un mes. ¡Guau! Ya, Dios. La muerte de papi fue en junio 1 y la de mi otro brother, que es Maradona Cotto, fue el 10 de julio. Fue de todo corrido ahí y después de eso mi abuelita también. Son pocas las personas que pueden entenderte. Porque no todo el mundo... No, Mikey, las que no están en el círculo, Mikey, de uno, no lo van a entender. Nunca lo van a entender, ¿me entiendes? Porque es que por el aspecto de uno ya uno entiende, mira, se echan marquitos así, se echan marquitos de una forma, es de otra. Pero cuando te conocen que dicen, diablo, tú pasaste todo eso, cabrón. Y cómo lo pasaste, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo lo pasa con gente hacia su alrededor. Hay unos que se encierran como yo, ¿me entiendes? Yo no salía para nada, ni a comer salía. Este flaco me puso y todo. De verdad. Depresión. Capi, depresión. ¿Cómo voy a seguir en este mundo si mi mundo era él, me entiendes? Yo no quería hacer nada, Mikey. Yo no eché nada. ¿Cómo voy a seguir en este mundo si mi mundo era él? Son palabras bien profundas. Pero esa determinación que con la conversación que tuviste con tu hermano, son palabras de madurez, como le dijiste. Si tú no sigues y no pasamos estos obstáculos, de nada vale el sacrificio que hizo él, el tiempo que estuvo en vida. Y creo que lo que estás haciendo ahora mismo es lo correcto. Estás dándoles la madre a lo que escucho ahorita hasta... SP, ¿cuántos temas va a tener? Este, tiene ocho, pero creo que voy a regalarle uno más. ¿Son todos producidos por la misma persona? Sí, son todos del mismo equipo de trabajo que yo tenía y los del Fadel son los mismos que estamos dándole ahí 100%. ¿Qué es lo...? Ok, tengo dos preguntas corridas. ¿Qué es lo más que extrañas de Pacho? Dentro de tantas virtudes que tenía. ¿Y qué te enseñó Pacho musicalmente? Nos sentábamos en la cama y ¿cómo fue tu día de hoy? Completo. Cuéntame qué hiciste, qué dejaste de hacer. Vamos a llamar a tu hermano que está por ahí afuera y vamos a hablar los tres. Eso es lo más que extraño, hablar con él, porque escucharlo era tener poder en tu mente, ¿me entiendes? Eras diablo. Le estoy sacando información a alguien para tenerla yo y qué mejor que la información en el mundo, ¿me entiendes? Que es lo que uno necesita para poder moverse, para poder llegar a grandes cosas, ¿me entiendes? Eso es lo más que extraño de él. Y la otra pregunta, ¿cuál fue? Perdóname, Mikey. La otra pregunta, musicalmente, ¿qué te enseñó Pacho? Y musicalmente me enseñó a tener paciencia. Paciencia, porque en verdad, Mikey, yo era un chamaquito de que si yo te decía, Mikey, vamos a grabarlo hoy, y tú me decías, dale, pues vamos a meterle. Mikey, yo sé que tú estás en un nivel de élite y yo estoy empezando, ¿me entiendes? A mí me gustan las cosas. Dale, papi, ya lo conseguí, dale, Mikey, tira. ¿Me entiendes? Porque tengo que aprovecharlo. Y si ese día tú me decías que si no aparecía, yo era de que te iba a mandar un mensaje. Mira, Mikey, coño, me vas a estar arrollado. ¿Tú crees que mañana? Dale, sí, mañana. Mañana volvemos. Me vas a arrollar. O el tercer mensaje que te iba a mandar era, Mikey, tenemos problemas, tenemos problemas, fíjate. ¿Entiendes? Y la paciencia fue lo más que él me enseñó a tener, porque yo nunca tuve el privilegio de ir a un estudio con él. Vamos a sentarnos y vamos a escribirle esto. Nunca escribimos juntos. ¿Y en qué momento tú decidiste, de cuando ibas creciendo, que esto era lo que tú querías hacer? ¿Empezaste a escribirle? ¿En qué momento tú dijiste, esto es lo mío? ¿Esto es por aquí que yo me quiero hoy? Yo empecé como que improvisando, pero yo dije como que, diálogo, la generación mía, las chamaquitas, en verdad, siempre me decían, diálogo, tú viste bien cabrón, diálogo, tú eres bien lindo, diálogo, tú tienes imagen para cantar. Y yo decía como que, diálogo, todo el mundo me está diciendo esto, más papi es cantante, pero no me atrevo a decirle. Y ya cuando decidí, cuando me senté con mi primo Benji JM, que siempre me decía como que, mira, bro, yo voy para el estudio, acompáñame, acompáñame. Y yo, papi, pues yo voy a meterlo, estar ahí yo en el sillón haciendo una. Y papi, ese fue el que me pulió, ¿me entiendes, Benji JM? También fue el que me pulió, todavía sigue conmigo, que está ahí en el estudio. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso, cuando empezaste? Se ni me acuerda. ¿Cuántos años tú tenías, bro? Ya, las hay dos por ahí. En 12, 17, 16 años. Ahí como 17, 18. Temprana, qué duro. Yéndonos por esa línea, ¿cuál es tu proceso creativo al tú empezar a poner música? ¿Cuáles son tus principales emociones? ¿Y qué mensajes tú intentas llevar y transmitir a través de la música que tú estás produciendo ahora? Pues, ¿qué te digo? Mira, en verdad, en verdad, yo cuando escribo, lo que quiero es como que entrar por las venas de cualquier persona, ¿me entiendes? Si estoy cantando un desamor, pues yo creo que tú estés triste, ¿me entiendes? Si yo estoy cantando un valianteo, yo creo que tú te vayas con tus 5 o 10 panas más caros por ahí, papi, yo soy un títer. Si, papi, si estoy cantando perreo, creo que tú perrees. En verdad, en eso es que yo me baso. Y realmente es más lo que yo vivo, ¿me entiendes? Lo que yo vivo, pero... ¿Entiendes? Disfrazado. Disfrazado. Tú te pones en el papel del consumidor. Claro, exacto. Yo soy otro fanático más de un montón de gente, ¿me entiendes? Exacto, en el papel del fanático. Claro. Por eso que tú ganaste de decirle es bien importante. Yo soy fanático de un montón de gente que eso denota en ti un crecimiento y una humildad brutal porque mucha gente en la posición que tú te encuentras como compositor, ¿verdad? Y como artista urbano, se le hace bien difícil vocalizar eso. De que yo soy fanático de otras personas, ¿me entiendes? ¿De quién tú eres fanático, Josef? El primer artista que soy fanático es mi país. El segundo es Arcángel. Me gusta su piquete bien cabrón. Ese cabrón enano tiene un piquete, hijueputa. Ustedes crecieron escuchando a Arcángel. Ese, papi, yo no lo menciono porque ese es mi familia, ¿me entiendes? No lo veo como artista, pero ese es... By the way, hago paréntesis de lo que está diciendo Josef. La H es una persona súper especial. Yo creo que yo tengo de las pocas entrevistas de la H. Y una de las mejores que tiene, ¿viste, Mikey? Esa entrevista es de las mejores de mi canal y yo sé que es de las mejores de la H. Porque nos sentimos bien y confianza. La mejor de la H. La mejor que él tiene contigo, Mikey, no lo digo porque está aquí. El que no sabe, búscala para que tú vas a ver lo que te decimos yo, Mikey. Fuyo más mascareito, búscala. Porque me faltaba escuchar una canción de Mike. No, Mikey, tú sabes cuántas personas... Tú no sabes cuántas personas... Yo estaba en mi Instagram y la vi para el lado y cuando la vi para el lado yo digo, diálogo, ¿y este clip? Díálogo, Mikey, con mi hermano. Mikey, con mi hermano. Y yo digo, diálogo, no me voy a meter más nada entonces. Papi, literal. Tiene muchos clips, tiene muchos... En TikTok, ese cabrón sumbó tanto punchline hablando, brother. Y tu papá tenía estabilidad también. O sea, lo que es la H, lo que es tu papá, son unos artistas natos. Porque quiero también hacer otro paréntesis. La gente piensa que tener el... O sea, que hablar y tener una conversación es fácil. Y esta familia nació con ese talento. Y quiero decir otra historia. Escuchen lo que les voy a decir. Tiene que ver con tu familia. Yo recuerdo que por el 2017, un año después que mi plataforma explota en las redes sociales, yo tengo mi primer encuentro con Pacho. Pacho me dice, baja para Guanamato. Papi, yo bajo para Guanamato. Voy al apartamento. Está la esposa. Y nada, estamos allí. Documento de una historia con Pacho. Estoy quiqueando con él. Como conociéndonos, papi. Y cuando se acabó la entrevista, yo me voy y me dice, vamos a ver, tú vas. Y yo, papi, no. Gracias por la oportunidad, me voy. ¿Qué vas a hacer con esa comida que está ahí? Papi, en la mesa, él tenía un montón de entremeses, Ritz, jamón, refresco. Yo pensaba que había una fiesta después que yo de la entrevista. Había como una fiestita, una partida del bizcocho, un sobrinito o algo. Papi, él dijo, no, papi, que eso lo compré para ustedes. Wow. O sea, tuvo esa delicadeza, ese detalle de... No, hizo un... Húmedo. Sí, bueno. Y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón. Gracias, Marquis. Lo detallista que era ese pana. Sí. Y un día fue también, disculpa, que te coja el tiempo para documentar esta historia. No, 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 está tuya. Esta forma es tuya. Hoy es tuya. O sea, un día yo dije, Pacho, baja para Ecosport Park. Mambito, me acuerdo. Y él bajó, él bajó con la matrícula. Y él me dijo, tú sabes que yo no me pongo así, pero contigo yo voy para allá. Y él bajó con otros panas que también son personas que quiero mucho. Y, mano, llegó a Ecosport. Yo estaba tan y tan orgulloso de que él... ¿Me entiendes? Claro, cuando él llegó, él me contó, él me dijo, papi, yo llegué allí, yo vi tanta gente que no son el ambiente de nosotros. Llegaste. Llegaste, papi. Llegaste. Pero siempre vivo agradecido de confiar, de él confiar en mí. Igual cuando hicimos esa icónica entrevista con Baby Rasta, gringo yendo, que también me dio esa oportunidad que estuve con verdaderos OGs en la mesa y también esa entrevista fue icónica. Así que siempre agradezco a Pacho, que sé que está escuchando esta entrevista. Las gracias por siempre confiar en nuestra plataforma. Así que... Y también las gracias por estar aquí. Joseph, sacar de su tiempo y estar aquí. Ahora bien, esa pregunta que Sobrino te hizo me gustó mucho y tengo varias preguntas dentro de esa atmósfera. Y es, tú eres hijo de un cantante. Él era dúo. Tú te criaste en el ambiente artístico. Significa que tú te relacionabas con artistas. Tú estás relacionado con artistas durante tu vida. Sí, me he relacionado con muchos artistas y muchos artistas de ellos son élites por decirlo así ahora mismo. Si te puedo mencionar a Kendo es uno. Bestia. Te puedo mencionar a Cirilo es otro. Bestia. Te puedo mencionar a Juanca es otro. Ulito es otro. Este, Baby Johnny es otro. Este, Rasta, que tiene mi respeto. El man es otra cosa conmigo, firme. El Dominio. Este, Alesio la Bruja, Pucho, Benny, un sin número de artistas, ¿entiendes? En Ciclopedia Heavy. ¿Tú has estado en el estudio con esa gente? Estás con alguno, no te puedo decir que todito, pero así ha estado. Lo que vas a decir es que Pacho desarrolló a Alexio, Pacho desarrolló a Juanca, Pacho desarrolló a DOC, a, a, mencionaste a otro. Pacho, Pacho era el verdadero portal. Ah, sí, Alesio. Alesio era el verdadero portal. ¿Sabes? Todos estos chamacos salieron de la costilla de Pacho, ¿o me equivoco? Él los, él los, él los trajo bajo su manto. Él los presenta a la industria. Sí, sí. Alexio le dijo, no papi, tú vas a cantar. O sea, tu papá tiene una, una mente visionaria, pero wow, o sea, increíble, increíble. Ahora bien, ¿cuándo fue, o sea, durante todo tu crecimiento, tú nunca dijiste, ese es el camino. Cuando yo sea grande, quiero ser con mi papá, o quiero ser cantante. ¿Hacia dónde tú te dirigías? ¿O tú querías hacer otra cosa? En verdad yo tenía, ¿cómo te digo? Un camino, un camino del baloncesto, ¿me entiendes? Pero a mí ya no me gustaba ir a las prácticas, ¿me entiendes? Lo que me gustaba eran los juegos nada más. Y cuando mi papá se fue para Chile, que viro con todas las camisas en dibujar, en Pachicirilo, este, un montón de cosas que los fanáticos le dieron y se fue como un mes y pico. Yo decía, diablo, y una vez me acuerdo que mi papá me sentó a mí y a mi hermano mayor y me dijo, Mara, este dinero es la música. Este dinero lo conseguí por otro lado. ¿Cuál dinero ustedes quieren? Y yo cogí el de papi, tú sabes que está desde el piso al techo y nos dijo, pues esta es la música, este es el camino que ustedes deben de coger. Y ahí yo dije, papi, no papi, donde hay dinero es donde yo estoy. ¡Guau! ¿Qué tan retante, yo sé que tan retante debe ser tú como artista tener esa sombra de tu papá encima? Como de que, diablo, yo tengo que meterle igual o más que el viejo. Con mucho respeto lo digo, pero es un reto para ti. ¿Has sentido la presión de que tengo que meterle, tengo que escribir, tengo que afinar el lápiz? O simplemente para enorgullecer. Exacto. Claro, y en verdad yo no pienso como que tengo ese reto encima. Sí lo he sentido, no te voy a mentir. La presión. Pero no lo siento porque ya yo había hablado eso mismo con él, ¿me entiendes? Y yo lo único que tengo que hacer es moverme como él me dijo y tengo todas sus cosas ya hechas. Tengo música para darle a los fanáticos para que consuman de la del, consuman mi música aparte. no tengo tanta presión. En cuestión de lo que están hablando ahorita fuera de cámara, cuando yo siente esa presión, yo digo, ok, pues vamos a soltar un EP junto con mi país, ¿me entiendes? Y le suelto ese disco al mundo entero y ya. Bueno, papá, papá, usted, ¿grabaste con tu papá? Grabé, tengo un montón de temas ahí con él que nunca salieron. ¿Cuántos temas más o menos? ¿Pasan los ocho? Como once temas tengo con él. ¿Tú tienes un disco? Tiene un álbum ahí. Como once temas con él juntos. Tiene un álbum. ¿Has considerado o ha pasado por tu mente en algún momento de tu vida que esto sí se haga una realidad en un álbum de Pacho y... Yo creo que este sería... Wow, Arembro. Este sería el primer álbum de la historia de la música urbana, de la historia de padre e hijo. De padre e hijo. E hijo. ¿Vos es loco? Me acuerdo... Me acuerdo, no sé si... El primer álbum de la historia de padre e hijo. Completo. Completo. Te voy a traer una situación similar pero en otro lado, en la pelota. Ken Griffin y Ken Griffin Jr. Jugaron padre e hijo jugaron juntos en el mismo equipo y estaban volados. Nunca más volvió a pasar en la pelota. Una vuelta a pasar. El mismo... Es más, en un mismo juego los dos dieron un home run. Son los únicos dos. Uno detrás del otro, corrido. Patió el papá, dio el home run, vino el hijo, dio el home run. Ya, este cabrón. Esa es la historia del béisbol el único... La única vez que ha sucedido la historia del béisbol de MLB. Tú sabes dónde va a ocurrir y por eso LeBron James no se ha retirado. También. Va a pasar con LeBron James. Él está esperando si... Y en Puerto Rico... Ahí es que vas tú. Y que sería algo bien brutal porque con la tecnología que hay ahora me estoy imaginando los visuales también. porque hay tecnología de que se pueden hacer los videos con la inteligencia artificial y con todo y sería algo lindo. Se podría hacer animado también. Hay muchas ideas. Hay muchas formas que lo podrían mover. Yo me voy con 15 tracks y le meto tres de bonos que sean tres temas del disco pero con personas que para que vaya desarrollado. Yo meto a Juanca meto a Baby Johnny que ahora mismo tiene un tema aprendido con... Baby Johnny tiene un tema... Con C Dobleta. Con C Dobleta. Shout out a ese temita. Está durísimo. Y meto a H. Y a la H. Y a la H. Yo como de izquierda yo ofrezco por ese álbum. Te fuiste. José. Yo ofrezco por ese álbum. El equipo de trabajo tiene que ponerse para la vuelta. Hay plata ahí. Pregunta que te hago Joseph. ¿Para cuándo más o menos tú piensas este pez lanzarlo? Pues en realidad no tengo fecha pero creo que salga antes del 2024 porque esto me pasó ahora, ¿me entiendes? En 2023. Y en ese pez ¿me entiendes? No es que todas las canciones son de... de mis sentimientos porque hay temas comerciales y hay otros temas para perrear y hay otros temas para mil cosas. Eso es lo que quería preguntar. Pero en sí en sí mi canción favorita que yo quiero que que todo el mundo le dé el oído es al intro, ¿me entiendes? Y piensas que escuchamos fuera de... Escuchamos. Lo que escuchamos fuera de cámara es el intro. El intro, nada más. Exacto. El contenido de la producción pues me imagino que con el intro uno rompe pero es como que prepárense que lo que viene es fuerte. Exacto. El intro es como que la presentación de ese pero me entiendes como que métese a buscarlo. Oye y también hay que documentar que Pacho ha sido el único fue. De esta experiencia que voy a contar voy a hacerte una pregunta. El único rapero slash reggaetonero slash trapero que trajo a Juan Amato a Bad Bunny y a Daddy Yankee junto eso no ha vuelto a pasar ni pasará. Ochen bien eso lo hizo Pacho. Lo unió en un maleanteo. Era un maleanteo. Que eso tampoco va a pasar. Tampoco va a pasar. Y si tú supieras la historia de eso que esa historia era que el father quería un tema flow barbo y barbo fue el que le dijo a Chopacho yo quiero el maleanteo tuyo. Y ahí fue donde surgió esa idea. Eso se tiene que sentir brutal porque tú le estás diciendo al artista yo quiero un tema flow tuyo y el artista que tú quieres hacer el tema dice no, no, si el que quiere hacer el tema flow tuyo soy yo. Vamos a punto de flow. Es el respeto el que tiene. ¿Qué recuerdas de ese suceso? No sé si fue el que te dijo mira, va a estar a Yankee y a Bunny para aquí para Juan Amato o ¿qué me puedes contar de ese suceso específicamente? Estaba nos peleando por quién se iba a vestir más cabrón ese es el suceso más cabrón esa es la verdadera historia esa es la verdadera papá ¿qué era lo que tú tenías en mente que tú le dijiste al viejo yo me voy a vestir esta es la combi que el viejo te diga no, no, no esta es la combi Nacho, no es que el padre y yo siempre nos vestían y cuando nos iban a poner las tenis decían ¿quién se las pones tú o yo? porque es que era la misma combi pero las tenis eran las mismas ¿me entiendes? era como que una pelea había que comprar unas Jordans pues dos veces esas Jordans para que ese día tú te vas a poner una y yo me pongo a las mías no hay que pelea en verdad y él siempre pelea no por la ropa siempre, siempre ¿no eran el mismo size? no, de las tenis sí por eso es que te estoy diciendo que las tenis las tenis las tenis las tenis que comprar el dos baby ¿cuáles fueron las tenis que tú le cogiste al viejo y le dije el viejo no se va a dar cuenta las Dior las Dior ¿la quemaste? papi me las llevé para New York ¿sin decirle nada? sin decirle nada llegaron hoy me las llevé mañana como es las Dior están en Milky papi cariérata están en Milky Mira me llamó y me dijo ¿tú no crees que tú hayas visto? y yo ya hablo ¿qué carajo yo voy a decirle a este ahora? y tú con las tenis puestas ¿tú crees que te lo hayas visto? y mirándose a la tenis puestas mira la historia oye mira la historia que la historia fue que yo me las llevé y eso no es lo último no me las puse yo se las puso un brother mío ¿qué? ¿cómo así? ¿qué fue? ¿te las pido prestar? porque nos fuimos dos yo y un brother mío que fue el que mataron después de papi ok 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 estaban pues vacilando de vacaciones en New York ajá y papi me dice yo las voy a usar y yo no las he usado no subo a foto y tú sabes acho papi cuando sube la foto ahí mismo el Farmer llama que yo digo papi tú sabes que eso fue que las vio o algo y me dijo tengo vida y necesito esas tenis y yo pues ¿qué voy a hacer papi? cuando llegue a casa toctoneame toctoneame papi ya me las llevé eso es marcada o sea yo pues por las redes o por algo o por un instinto fue un instinto fue un instinto te hice la pregunta porque yo tuve un evento así con mi hermano una tele que las tenía ahí puesta y yo todos mis mozas yo creo que estaba en las buenas casquetas y después la llamada ahora tú las has visto también y yo ay diablo papi y las tenis puesta papi pues imagínate no pues es que ponte en posición de Joseph sabes a papi le gustaba vestir bien y él se creía un chamaquito Mikey si y literalmente era un chamaquito en el buen sentido yo no quiero crecer yo no quiero yo creo que voy a ser yo por lo menos voy a ser como pacho en el sentido de que forever young esa es la verdadera fuente de la juventud fuente de la juventud eso es un estado mental es un estado mental mantenerse fresh punto papi Nelson para eso no hay edad para eso no hay edad y Nelson tiene 51 58 59 mira el video mira mira ¿cuánto? déjame usar el estreno para tener 58 59 mira el video último que sacó él se veía fresh y él no tú sabes él se puso sus cortos su polito y tú sabes que la edad no importa es cuestión de tu imagen como tú la llevas como tú llevabas tu piquete pacho siempre estaba fresh sí llevaba piquete siempre estaba fres y estaba fresh joseph ¿cuándo sale tu próximo proyecto musical? este yo creo que el mes que viene sale un tema noviembre sí el mes que viene sale un tema y pues como te dije antes de 2024 quiero soltar todo el EP completo estás soltando de sencillo en sencillo exacto y esa idea me la dio el Dominion ¿verdad? porque yo lo quería soltar tú sabes a jorau papi que salgan toita por ahí para abajo el Dominion te ubicó te ubicó te explicó manda solo una un single después manda otro single otro single y después se van juntando toita y esa idea me la dio el papi yo soy un chamaco llevadero el Dominion tiene tiene la visión él tiene la visión brother independiente Dominion sabe lo que hace pero eso es que está donde está todavía eso es así eso es así es difícil sacar de carrera a alguien que tiene una mente privilegiada esa es la verdad bro esa es la verdad ok tengo que hacer esta pregunta ¿con quién Joseph sueña colaborar? me brincaste la pregunta tu colaboración de los sueños en verdad no tiene que ser del género si es del género perfecto artista que tú dices esta es mi meta tiene que ser uno nada más Zumba 3 Zumba 4 los que tú tengas en mente no tiene que ser tu favorito pues ahora mismo yo quiero volver a juntar a Yankee Barbo solamente porque el Fahel lo hizo también quise grabar con Arcángel con Arca que Arcángel es tu favorito y quiere grabar con quiero grabar con y se va a dar porque yo voy a hacer que pase y con Drake sería el otro y por último el ñengoso el ñengoso papi quiero llevarla pero quiero aplicarla bien aplicada con ñengoso y mi hermano o sea la H quiero aplicarle ese tema así o así ellos dos ese junto nos ha dado y quiero hacerle el primero a darlo si mi hermano me da la oportunidad ¿tienes tema guardadito con la H? te lo voy a enseñar cuando se acabe esto eso viene para el EP también y es uno de mis favoritos ya dijiste que tiene a la H además de la H ¿tiene alguien más en el EP? ¿o lo quieres dejar ahí? a ver lo voy a tirar tengo a Rasta y ya ya Rasta papi ese es de aquí ese es de aquí Rasta es de la casa y a Rasta tiene mi respeto es un trap un rap que se montaron este en verdad quiero dejarlo así para que lo escuchen pero por lo menos se lo conocieron a Rasta no pero por lo menos Rasta ya es la oportunidad todos los nuevos me entiendes y conmigo él rápido me dijo papi que hay que hacer monta vamos para encima Rasta es bien importante en la generación del trap porque Rasta es longeva Rasta es longeva full Rasta es una persona que es bien longeva y una persona que también es visionaria y la mentalidad que tiene Rasta ahora mismo versus con el Rasta de antes es una mentalidad bien bien visionaria como dice Mikey visionaria mucha gente cuando salió el trap hizo resistencia de nada y él fue uno de los que solfeó la ola tranquilo oye tú lo ves en el último en el video que él hizo que nosotros documentamos aquí que eso fue una una veracidad un tremendo video sí sí él le da respeto a M en ese video ese video increíble el del infierno y el cielo es muy profundo es muy profundo llegaste ahí llegaste yo sé es un yo quiero escuchar ese tema si lo tienes ahí me lo tienes que poner antes de que nos vayamos sí es más ya hay que terminar este podcast hay que escuchar eso durísimo este este noto por ahí con el corillo que este está José el Loco por ahí quiero documentar públicamente que este Jorlo o sea que se te quiere un montón desde que nos conectamos hace par de años ha sido fino conmigo y eres de las personas que dice las cosas y las hace con Pá con Juanca con todo el corillo eres fino papi y qué bueno que estás de lado a lado al igual que Charo también hay homopauta que también es de tu corillo y es una persona que también llevo llevo de corazón Joseph para nosotros verdad para la plataforma es un un gran placer que estés aquí y quiero volver a documentar tu música porque la gente tiene que entender que Pá ya no está pero que está subido su descendencia y que realmente esa pregunta que hiciste ahorita Arembo de si tenía presión o no ser el hijo de Pacho cuando Pacho representa para la cultura del gangster rap algo bien grande este y te dijo como que al principio sí y después pero que realmente esa pregunta me gustó mucho porque en la historia de la música hemos tenido hermanos como Mackie Lennox hemos tenido hermanos como como Gadiel y Yandel está este Joseph representando ese legado del papá y agradecido porque papi el arte está en las venas de tu familia y no la dejaste escala y te vamos para encima voy a llevar esto al otro escalón que Pacho quería llevar su música este que siempre lo vas a hacer lo vas a hacer porque con ese con ese intro que tú pusiste ahí que yo escuché antes que Tacho papá la tiene y va a llegar el payaje yo así que es más las redes de Joseph están aquí en pantalla las redes de Joseph están en pantalla sigan a Joseph en todas las redes sociales que este chamaquito es el legado de de Juan Amato eso es así y ese legado está también verdad yo gracias a Julito Julito también está ahí adentro que es del casting H también me entiende que lo mencionó varias veces este y gracias a Dios todos los que el file les dio la mano me entiende me la están dando a mí también y eso yo se lo agradezco y lo respeto me entiende están ahí para mí y recuerden oye cuál es tu carro favorito Joseph carro de ensueño de ensueño carro que cuando tú coges ese primer este contrato con la disquera Flowel Alpha Flowel Alpha voy a comprarme un Bugatti pues en verdad quisiera una guagua bien cabrona donde quepan todos mis panas todos mis panas todas las mujeres una loquera cabrón un autobús de esos colares pero que quieren un party boss un party boss si a terminar comprando una van de esa familia tú escuchaste la barra que dice que vendió el Bugatti porque iba lento y porque los panas no caben un asiento está aburrido en el Bugatti yo no creo que está aburrido en un Bugatti papi yo creo que ese party vos lo podemos conseguir en un sitio Mikey claro que sí donde yo lo vi allí lo tienen claro Avilés en Avilés antes conocido como Avilés auto ahí en Mola San Juan así que José darte la vuelta por Avilés allí en Mola San Juan oye José cualquier cosa tienen un sushi bar también estaba invitado eso lo vamos a poner mañana yo voy contigo ese día dile Avilés ábreme la cuenta que Mikey paga allí en Avilés llegaron las motoras de farro cuando tú estás en estrés tú tienes que buscarte el estrés no esta es la única tuerca que se va a ver sin grasa estrés no gracias a DJ Nelson por darnos estos estrés no y lo puedes conseguir en todas las tiendas Walmart de Puerto Rico eso es correcto así que vaya Walmart así que recuerden lo más importante de los anuncios es que te suscribas a nuestro canal oficial de YouTube Mikey Backstage y dale a la campanita de notificaciones porque si no le das la campanita no te van a llegar las notificaciones a tu celular dale a la campanita ahora vamos a coger 5 segunditos para que la gente le dé campanita y el botón de subscribe aquel que está allí coge tu celular dale a la campanita y coge el de tu Mike también aunque se moleste dale a la campanita también suscríbete y suscríbete mira aquel otro mira aquel otro ya a todos los que están en el live en el live del hijo de Paz de Joseph Joseph y Adiel gracias por estar aquí gracias a ti Mikey y a los muchachos también gracias a Joseph gracias a Joseph papi